Rasputin Creo que en ese también rompió un nuevo récord con el Hogger Uy, que quieren que jure, dice Bueno, tú como trae, le cambiaron algunas cosas Vamos a usarlo Muy bien, yo me voy a ir con balas Bala balazos, amigos Espero que estén listos a vivir como nunca Bala balazos Ay, ya está Chupil ¿Cómo van esos Space Marines? Te voy a mandar unas fotos de unos Space Marines Pero de Norgul Del... Del dios del caos Se ven chingones, güey Yo tenía tanque, Chupil Pero mejor traje esta que tanquea con su daño inmenso Mantendré la mente despejada Yo voy a mandar unas fotos de esos... De los Terminators esos Están chidos ¿Ya armaste todos? ¿Todos, todos? La batalla comienza en 10 segundos Pervertido, Chupil Esos se armen en el baño, dice Los armen en el baño Quiero ninja, pero... Ninja, güey Quiero ninja Quiero ninja Este sí te va a matar ¡Tranen doble killer! ¡Qué puto! Sí, güey! Que me bloquea los autoataques, güey ¿Tú quién eres? La Jotinha ¡Puta madre, güey! ¡Qué mariconadas! ¡Mátalo, mátalo! Está bien, yo Quiero que quiera que... ¡Donde quiera que estoy! ¡Aquí estoy! El que quiera que sea, dije Que lo mate El que quiera que sea, que lo mate, güey No mames Era bueno, loco Yo dije, quien quiera que tú sea, yo ¡Tum piti, tum piti, tum piti! ¡Ah, tenemos una bala! ¡Qué chingón! ¿Sí? Y es la mejor bala que podrías esperar Sí, güey, lo más lástima es que es el switch ¡Cuidado! ¡Vamos sexual! Digo, ninja Este... Este me asesina a mí, amigo ¡Súper ninja! ¡Vamos a morir! Sí, qué bueno Sí, y venía regresando de morir, güey Venía regresando de morir Entonces se habían muerto Se quedó con el gusanito ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Atravesado! ¡Ay, es que ponen blindes! ¡Ay, de esos nacos ponen blindes! ¡Ah, le he pegado dos! ¡Ah, que la chingada! ¡Ninja, ninja! ¡Ninja, ninja, ninja, ninja! ¿Se brinca? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¡Eso! ¡Yo maté uno! ¡En tu honor! ¡Por la gorda! ¡Yo no tengo mana, güey! ¿Qué hicieron los tucó? ¿Y mi mana? ¿Tienes uno en cuatro que te da mana si lo truenas con más de tres? ¿Cuántos lo estás tronando? ¿Cuántos lo estás tronando? ¡Oh, buena! Hubiera confiado en el... Senpai, jin, senpai, jin, senpai, jin, pai, 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 pai... No hemos matado ni uno. No hemos matado ni uno. Sí, ya matamos varios, hijo de tumba. Sí, es cierto, güey. Está bien. Pongo slow yo, mira. Me voy a matar. Sí lo vamos a matar, güey. Tu daño va a crecer. Ah, quién sabe, porque tienen un ultimo. Ya te dije que no. Oh, mátalo. Mátalo, chill, mátalo. Ah, es que el doble heal. No, aparte ahí te estaba pegando este... Sí, botones. R era? No. El 4 era el que yo quería, tenía que apretar. Es que les gustó unos hinchos lo más es madicamente. Qué mierda, güey. Se aprovechan de esos blinds maricones, güey. Para blindar unos jeans. Y Seratul se les tira a cualquiera de nosotros, güey. Nos hace mierda. Ahí viene, mira, ahí viene, ahí viene. No. Tomen balas. Los... Por eso es correcto que fueran sus culos. Acá abajo, ven, Alan. Ah... Yo quiero ir de arriba, no se lo coman, Naku. Evidentemente. Ahí entras, vas, vas, vas. Y estoy aquí, estoy aquí. Ah... Ah, no lo disparé, qué bueno. Miren, el que me ahorro. ¿Es raro una habilidad? Mira, es raro una habilidad, me ahorro manas. Ah, pues por eso te haces full de mana siempre, güey. Ah... No le den, no le den. Ah, no mames. Ya, última partida que juegue. Ya. Si perdemos, esta es la primera que perdemos. Oye, Alan, ¿por qué te cambiaste el nombre de Toshinori? La botella completa de estresa, güey. Eh, nomás es en ese serbe. No hay nada que honor a su nombre. Me... Me daba... Así como... Ay, no mames. Cuidando balazos. ¿Qué les parecen? Balas a uno, balas al otro, balas al otro. Ay... Aguas, aguas. Ahí vienen, puñetas. Sí, sí. Yo, 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 yo. Ahí está, te vi, puñeta. Te vi. Mira, está súper lento. ¿Deja de mi quest? No, te han notado mi quest. Ya, pero chido, güey. A ver, le va a doler cada vez más hacer esos manuales. Oh, como cada cincate, güey. Ay, tan cincate. Ah. Eso fue el asco. Vas a ver. Cada vez les va a doler un poquito más, brother. Cada vez les va a doler un poquito más. Después los vamos a matar con mariconadas. Estas mariconadas van a ser aún más de mariconas. La cacería. Ah. Pase a puro pinche daño, culero. Ah, qué puto hacía. Ah, no. Nooo. Vamos. Buenísimo. Na. Porque estoy dándole unos stacks, es una copa. Chiiin. No sé que por dónde no hay. Ah, no. Oh, Alan. No, no, no. No, 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 no necesito. No, ve mayúscula. Mira. Miren, bala, llevaba 92 stacks y ahora llevo 58, tal vez rompemos el récord, los grandes éxitos. Andale, andale, va a saltar, cuidado, Gaciel, Gaciel, ¿quién en el mana debajo? Ah, es que tienen ese de que quita el root. Muy bien, muy bien. ¿Cómo pasan tan hotos? No sé, les gusta hacer maricones. Así les va a ir en la vida. Yo los voy a castigar por sus cosas de camino, Gaciel. Gracias, gracias por pasarme, Gaciel. La verdad solo es buscar cosas que hacer. Oh, mames, voy a completar los cuestos. Oh, boy, esa me dio, yo ni estaba cerca. Estaba lejos, Gaciel. Uno, dos. Ah, bueno, ya lo han descontado de la cuesta. Estoy completando mi cuesta, la máxima completación. Gracias por el alivio. Listo y bien, Gaciel. Bueno, regresaste, vas a morir. Sí, no sé por qué creo que esa no la tenía plan. Dile, ¿a la casa no lo viste venir? ¿A qué te refieres? Es una referencia a este... ¿A una película gay? ¿Alguna 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 película gay? ¿No te viste cuando el S-Way les dice eso al Hokage? Sí, sí, sí. Al Hokage, sí, al tercer Hokage. No, sí, en la de los gemelos fantásticos se mueren porque les... Al más rápido del mundo les da una bala más rápida, de verdad. La bala más rápida. Es la bala más rápida del mundo. ¿Viste? Jigit era la bala más rápida del mundo contra el nerd más nerd del mundo. Ah, revivió. Creo que lo matemos. Floatiti, slow. Jajajajaja Va a estar reviviendo. Vamos amigos, vamos, vamos. Floatiti. ¿Está ahí está? Lili me pone silencio, amigo. Digo, no silencio, el mudo. Blind. Exactamente. Sigo disparando, que no veo a qué le disparo. ¿Qué te parece eso? No. Esta vez no me dio, amigo. Ayuda, ayuda, carnal. Ayúdame, carnal. Ayúdame, carnal, amé. Gracias. Gracias, carnal. Ay, compa. Creí que no me ibas a hacer el paro. Hermana, hermana, arriesgate por esa, hermana, tanque, tanque. Tanque, por el corazón, hijo de tu madre. Eso, mi tanqueador. Si está ahí va a valer la pena, ponemos cuantos balazos. Hijo de puta. Al que quiera que le des, lo matamos, eh. Fuera. Sí, sí, sí. Estoy ahí con ustedes. Tomás, digo. El abismo infinito los espera. No. Lo giré porque no tenía más. Muy bien, amigos. Estoy yendo súper bien. Comprime el récord ya. 85, vamos. Ah, no. Buenas. Buenas. Buenas sanación. Buenas. Buenas. A esperar, ¿quién falta? Bala, bala Estás tomando una siesta de belleza Nivel 20, eh Yo creo que quiero ese de las balas de infinitas Ya, ahora sí, a pelear Ya estamos listos, amigos ¿A pelear? Yo voy a empezar con las balas de infinitas, ¿qué te parece? ¿Sabes? Los matamos a todos Con las balas de infinitas Totalmente balanceados No manches Totalmente balanceados Sí ¿Sabes que te olvidé? Toda la vida a todos al mismo tiempo Exactamente No hubo nada que pudieran hacer No hubo nada que pudieran hacer No, nada No se supieron si correr, pegar No se supieron si es la mitad No rompé mi récord, pero fue muy gracioso Nunca dudé, amigos Nunca dudé Siempre Siempre estuve ahí Al pie del cañón Con ustedes Sí Todos éramos blacos y de oscura Todos Era 43% Y el último 33% Fue en la última pelea Nada Saca, 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 saca Sáquenme Sáquenme Toma esto, suji Lo que le faltó a los martes Es un pedaño Me carrearon, amigo Me carrearon Lo admito Lo apito totalmente No, pues de todo Al revés Ay, güey Qué gracioso Baja, pausa Pausa Pausa